La desaparición forzada del activista Carlos David Cuevas Ramírez, quien supuestamente fue detenido el pasado 5 de febrero cuando acompañaba a un agrupo de migrantes en el municipio de Mapastepec, en el sureste de Chiapas. A través de un comunicado, los activistas de migrantes acusaron el hostigamiento por parte de elementos de la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, que desde el Parque Central Miguel Hidalgo de Tapachula, según persiguieron y amedrentaron al promotor cuando se encontraba a la espera que la caravana de personas con visa se conjuntara para emprender su ruta hacia el norte del país. Justicia Capos guatemaltecos hacen guerra en Chiapas. David llegó al albergue habilitado en la unidad deportiva de Mapastepec el lunes 5 de febrero a las 12 del mediodía del día, donde fue visto por última vez. Posteriormente regresó a la carretera para verificar que las y los compañeros migrantes no quedaran atrás, señala el oficio. No han sabido de su paradero. Los inconformes señalaron que desde entonces no han sabido de su paradero y tampoco encontraron registro alguno de él en la FGR ni en el INM, por lo que temen haya sido víctima de algún delito. Señalaron que esta situación genera un clima general de hostilidad que se ha vivido en la frontera sur de México, donde las personas migrantes han sido agredidas incluso por las poblaciones locales de Tecún Humán y Tapachula. Además de las detenciones de otros dos compañeros que acompañaban a las personas migrantes que ya llegaron a la frontera de Piedras Negras, Sociedad, quien era Sinar Corzo, el activista asesinado en Chiapas. Ambos fueron detenidos por la Policía Federal. Uno de ellos en San Luis Potosí, el otro en el KM 84 de la carretera México-Querétaro. Ante estos hechos hacemos un llamamiento urgente a las autoridades competentes para resolver la detención ilegal de nuestros compañeros y la presentación. Con vida de Carlos David, aseveraron. Por último, urgieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, acompañar y monitorear el avance de las personas migrantes y los defensores de derechos humanos que acompañan a estos grupos en su ruta por el sur de México.